Muy poquito a poquito te oí Acercándote, acercándote Y aunque me perdieron de ti Yo me lo busqué, yo me lo busqué Pero es que tú tienes algo Y yo ya no puedo negar que me gusta Que me gustó Yo, que sé que no eres mal Yo no me puedo dejar de mal Porque no te puedo solucionar No te puedo Sé que no eres mal Yo, que sé que no eres mal Yo no me puedo dejar de mal Porque no te puedo solucionar Yo, que sé que no eres mal 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 Yo, que sé que no eres mal